¡Suscríbete al canal! El objetivo de este programa es promocionar las diferentes conferencias y ponencias magistrales que van a haber en el Congreso. Y en esta oportunidad nos acompaña en el CETE, en el programa, el ingeniero Lucho Montes Basalar. Él es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en los cursos de gestión de proyectos y proyectos de telecomunicaciones. La UNI, obviamente, no podía estar ausente en el CONIET y también está coorganizando, en conjunto con el capítulo electrónica, este congreso de suma importancia para la profesión. Lucho, bienvenido al programa. Muchas gracias. Justamente, la idea de después comentar, colegas, las diferentes conferencias que tiene la UNI acá que ha propuesto para el CONIET. Y vamos a ir comentando. Tenemos una primera conferencia que es Evolución Integral de la Red de Telecomunicaciones. ¿Qué nos puede comentar, Lucho? Justo, es un tema que tú, usted, eres el conferencista. Bueno, esta conferencia es una conferencia que va a tratar sobre no solamente la evolución desde el punto de vista tecnológico, sino una conferencia que va a tratar sobre qué tienen que hacer los operadores, qué tienen que hacer la regulación, qué tendría que pasar en el país para que las redes realmente evolucionen sin problemas, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino desde el punto de vista del mercado, de la competencia, de la regulación. Tiene un par de partes que la he cambiado en general, porque esta es una conferencia que vengo haciendo desde hace bastante tiempo, y le estoy dando toda una situación completa de lo que significa la evolución, no solamente de la red como red, sino todos los procesos. El proceso de la parte de los sistemas operativos, o sea, el OSS, y la parte de los sistemas comerciales, el BSS. Entonces, estos también tienen que evolucionar. Por más que evolucione la tecnología, los procesos también tienen que cambiar. Lógico, tienen que ir todo de la mano. Todo de la mano. ¿Y qué nuevas tecnologías? Ahí, yendo un poco al detalle técnico, Lucho, se va a mencionar. A ver, para... Hay cuatro tecnologías que hoy en día están muy en bode. Una primera, que es para la situación del acceso. Todos estamos hablando de tecnologías en el acceso desde el punto de vista alámbrico y inalámbrico. Desde el punto de vista alámbrico, la mayoría de las redes hoy están yendo hasta JIPOM, que es el Gigabit Optical Passive Network, o sea, redes de fibra óptica, pero pasiva, sin elementos activos en todo el esquema. Y en la parte inalámbrica, vamos a hablar un poco del LTE, un poco del WiMAX, pero solamente como complemento de lo que va a significar esto, ¿no? ¿Qué más? En la parte de lo que significa la propia red del corazón, de la red del coro, vamos a hablar del IMS, el IMS es la nueva estructura dentro de lo que significan las plataformas de control. Esto es, ya no va a haber la plataforma prepago de móviles, ni la plataforma de pago de fija, ni la plataforma prepago de, digamos, de la parte de bandancha. Sino va a haber una sola plataforma única para todos los servicios, ¿no? El IMS. Y en la parte de lo que significa la gestión, hoy en día pues las empresas están tratando de hacer todo una sola gestión, un solo esquema de gestión que gestione no solamente las plataformas, sino que gestione todos los elementos de red inmersos en una nueva evolución tecnológica. Qué interesante, Lucho. Entonces esto es como una introducción, pues, a esta conferencia que vas a editar en el CONIET y realmente pues va a servir para que todos los profesionales y estudiantes se lleven una idea clara de cuál es la tendencia de los operadores en la convergencia de las telecomunicaciones y en el desarrollo de las mismas, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a la otra conferencia que va a editar la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos un tema muy interesante que justo, creo yo también, y eso justo Lucho, el ingeniero Montes, que nos va a detallar más, que tiene que ver con, dice, bases para la nueva regulación de la radio digital en el Perú. Y ahora pues con la definición, hace muchos meses, de la televisión digital, creo que esto es importante también entrar a ver qué pasa con la radio digital. ¿Qué nos puedes comentar esto, Lucho, del tema importante? Este tema es un tema que seguramente va a traer bastante discusión, sobre todo en el ámbito de los radiooperadores, en el ámbito de los broadcasters también seguramente. ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que ha significado hacer regulación nos hemos abocado casi siempre a la red de los grandes operadores. Pero hay unos radiooperadores que son los que hacen la radio AM, la radio FM, todas las radios que existen, todavía seguimos transmitiendo en analógico. Y la idea que se tiene en el mundo, no solamente aquí en el Perú, sino en general en el mundo, es que hoy cada vez casi todo es digital. Si casi todo es digital, esto está significando de que debo cambiar, sobre todo aquí en el Perú, mi estructura del famoso Plan Nacional de Atribución de Frecuencia. Porque una cosa es transmitir, si no miremos lo de la televisión digital, una cosa es transmitir en un tipo de frecuencia para la señal analógica, y otra cosa es transmitir en un tipo de frecuencia para la señal digital. Seguramente los anchos de banda van a cambiar. Seguramente la propia atribución de frecuencia va a tener que modificarse en todo su entorno. Por ahí Lucho, perdón que te corte, pero ¿por qué es que la televisión digital ya se ha definido incluso el estándar, yo creo que ha avanzado mucho más rápido, y en cambio la radio, creo yo, al ser un elemento de comunicación mucho más masivo que la televisión, ¿por qué no es que se ha desarrollado primero la radio digital? Eso es una pregunta muy interesante, porque sinceramente lo que sucede, como en todo el mundo, el mercado es el que más empuja hacia adelante para modificaciones tecnológicas. Normalmente en la cuestión de, digamos, de oído, todos ya nos hemos acostumbrado a un cierto tipo de radio, etcétera, etcétera. Lo que le llaman cuando vino el FM con Dolby en calidad, pues eso se estandarizó. Pero ahora que viene la situación de imágenes, la imagen es pues cuanto mejor nos acerquemos a toda la imagen perfecta de una persona, pues eso nos da una sensación de lo que se llama tener la imagen con mejor señal. Pero en cuanto a la voz, lo que sucede es que nosotros empleamos grandes anchos de banda, y entonces podría ser que estemos mal usando el espectro. Entonces por lo tanto toda la parte digital habría que empezar a mirar cómo hacer para ubicar mejor estas bandas de frecuencia para que en la radio digital se empiece a tener una mejor performance. De repente a lo mejor hay negocios que todavía no se han diseñado específicamente, como por ejemplo hoy día en televisión digital va a empezar a diseñarse negocios desde el punto de vista de lo que le llaman todo lo que significa la televisión en cuanto a comerciales. Va a haber una lucha entre las empresas cableras, las empresas que hacen enlatadas, y las empresas que dan al aire, ¿no? En señal terrestre. Similarmente va a ser en la situación... Lógico. Y justamente ahí a eso iba un poco, ¿qué beneficios? Aparte, claro, en la televisión digital ya sabemos qué beneficios hay, pero en la radio digital ahí es un poquito más complicado la interacción con los usuarios. Es bastante más complicado, pero el principal beneficio es que vamos a tener una atribución de frecuencias única por señal digital. Y seguramente más canales. Más canales. Porque ahora ya está saturado, ya no... Totalmente saturado. Ya no va a haber la famosa interferencia entre la radio A con la radio B con la radio C. Ah, eso es importante. O sea, va a haber interferencia entre comillas cero. Excelente. Y, colegas, vamos a hacer un corte y continuamos con Electronics e Ingeniería Futurista. Gracias.